y que bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z que acabo de hoy, vamos a acabar con este primer DLC, como se llama el poder de los dioses o algo así se llama, el despertar de un nuevo poder bueno, no me he quedado con el nombre del DLC pero vamos, que todos sabéis que hemos hecho en este DLC que es conseguir la transformación en Super Saiyan Dios tanto en Goku como en Vegeta tenemos los dos personajes a nivel 250 y vamos a hacer el enfrentamiento contra Bills, vale, en principio este enfrentamiento es individual, vale, hicimos una misión secundaria en la que Goku y Vegeta se enfrentaron al mismo tiempo a Bills pero ahora en principio son combates individuales y vamos a hacer esos dos combates individuales y con eso en principio, pues cerraremos el DLC, no se cuanto va a durar este video, igual dura 10 minutos, no lo se eh señor Bills eres tu de que se trata vale, es que normalmente estos diálogos no están doblados pero este sí vale desafía al dios de la destrucción, nivel 250 según Cuyo Z tienen la oportunidad de desafiar a Bills, dios de la destrucción será ahora bastante fuertes como para enfrentarse a él derrota a Bills, derrota al rival sin usar objetos de recuperación recompensa, agua sagrada definitiva, 20 vale, pelear contra Bills si super saiyajin super saiyajin eh, sí jeje eso 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 bueno pues allá que vamos nos vamos a enfrentar a Bills nivel 250 y este combate tiene pinta de ser muy difícil vale, tenemos el super saiyajin dios automático ya lo veis y el tenerlo automático hace que no perdamos ki, vale hace que no perdamos ki, como veis el ki no me baja vale, está no transformado y eso, la verdad es que es la hostia vale bueno, nos estamos acercando al aturdimiento, a la rotura vale vale vale, hace con la rotura, eh pues creo que lo vamos a hacer en combate sin mucho problema, eh de momento ya veis que está bajando bastante rápido, eh ahí va a activar la oleada, vale, aquí se nos varía aquí se nos varía hostias, hostias madre mía, que me ha dado el chaval ah, y no tengo hostias tío, pero cuánto mete tío, que tenía el combate completamente controlado tenía el combate completamente controlado, eh mirad lo que me ha metido me mata me mata me mata me mata no, se la ha acabado, se la ha acabado vamos, Goku, Goku por favor vale si me hace la abrasiva estoy muerto, eh vale, estoy muerto estoy muerto porque me van a activar otra vez esto me mata este ataque se puede esquivar este ataque se puede esquivar ese ataque la escena de destrucción tío no se si se puede esquivar a ver, lo hemos tenido muy cerca lo hemos tenido muy cerca a ver, si no se activa la oleada está hecho, no evidentemente eh la cosa es evitar que lo active no, a ver, no el combate hay que empezarlo joder a ver, quería empezar de nuevo tío déjame empezar de nuevo déjame empezar de nuevo eh si, 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 me he entregado lo suficiente no me toque los huevos, eh, Bills eh, vale, tendría que haber hecho tendría que haber hecho unas bombas de energía definitivas vale vale, necesito hacer esto golpear todo el rato así para no hacer un combo completo y para que no le de tiempo a hacer nada vale y además haciendo esto al final le conseguimos hacer la rotura rápido, rápido que no active, que no active la oleada tío de momento en que activa la oleada salía y la escena de destrucción la verdad es que no se si puedo esquivarla tío eso es problema, no se si puedo esquivar ese ataque vale, necesito bajarla rápidamente, rápidamente, rápidamente rápidamente, rápidamente porque después de esto ya, cuando se recupera ya aquí es cuando ya salía y ahí es cuando va a activarla tío, esto es, esto es la mierda tío esta es la mierda vale, vale, no me las ha dado todas por lo menos es que antes me las dio todas tío o prácticamente todas no se ha sido el problema vale vale la clave es lo de las esferas de destrucción si conseguimos evitar eso si conseguimos evitar eso ya veis que vamos 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 lo tenemos lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos pero yo le voy a meter una buena energía yo silicio, a ver que pasa que vale, me ha roto la guardia a mi Tío, me vuelve a romper la guardia Me va a agotar Me va a agotar Es verdad eso, tío Me lo va a hacer estando yo aquí ¿Qué ha fallado esta vez? Ha fallado que he hecho la bomba de energía definitiva Cuando me ha atacado él Con la oleada ahí, claro Yo no le he hecho nada y él me ha destrozado Eso es lo que ha pasado Básicamente he perdido por eso Pero como que... Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Que ha empezado el combate golpeando A ver... El combate se puede ganar He visto que he estado muy cerca dos veces El combate no es imposible, no, pero Toca un poco los huevos, la verdad No quiero hablar de este Que puede haber aquí Me interesa que es Vamos a ver, tío Que no me voy a dejar golpearle ahora, tío Tengo que cogerlo Tengo que enracharlo al principio Y meterle un combo largo Y hacerle la rotura Y dejarlo prácticamente listo Eh... Si no, no te coloco No, que me rompe, tío Si le voy a repetir 20 veces Voy a repetir 20 veces Pero el inicio tiene que ser Tiene que ser como Como hemos hecho en los dos primeros combates Porque si no es ese el inicio Olvídate de ganar, ¿sabes? Porque te empieza a tirar aquí Y superataques a la hostia Este tiene que ser el inicio Este, este no va a tener que ser el inicio Este tiene que ser el inicio Este tiene que ser el inicio Espera, tío No me toques los huevos Si te estoy golpeando, tío ¿Cómo puedes hacerme un superataque Si te estoy golpeando? Vale, vale, vale No, no, no No, 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 no Vale Otra opción es Tío, en serio Me ha hecho Le hago la ruptura Justo cuando me ha mandado lejos, tío Es que me ha mandado huevos, tío Vale, me ha perdido una cantidad de tiempo aquí Borracara Bueno, ahora se trata de esquivar A todos los ataques Vale, solo me ha golpeado Dios, pero si estoy esquivando, hostia Vale A ver A ver, a ver, a ver Vale, creo que este es el último ataque, ¿verdad? Madre mía, cuánto va a durarle Vale, vamos Vamos El problema es cuando mete la evasiva, tío El problema es que mete la evasiva Y te mete otra oleada justo después No, 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 no Golpea, golpea, golpea Vale Hemos conseguido hacer una ruptura Hemos conseguido hacer otra ruptura ahí Venga, hasta luego, Bill Venga, hasta luego Vale Bien, lo hemos conseguido ¿No? Me toco los huevos, tío Me toco los huevos Se los pongo ilíquidados Uff Vale Venga, ha estado bien Uff Venga, ha estado bien ¿Eeen? Se ven ¿Ee? ¿Ee? No, vamos a ver Lo pensé No ¿Qué team ¡Que lo mejor, Willis! ¡Me voy a volver más, más! Ha, es que ese espíritu. Se ha hecho un rey que me ha divertido. ¡Vale! ¡Gracias! Bueno, pues, yo soy la última hora del día de la tarde. ¡Es que tú y lo sugeriste! Pues venga, hasta luego Vale, ganamos el combate a Bills Ahí está Pues ganamos el combate a Bills con Goku Ahora Vamos a intentar ganar el combate a Bills con Vegeta A ver Vamos a intentar Vamos a intentar, ¿no? Ya hemos visto que con Goku nos ha costado Realmente tres intentos Porque ha habido algunos que he reiniciado Pero porque no había un buen comienzo Si no hay un buen comienzo Es que he pasado de seguir intentándolo Vale, vamos Eh, pues sí, quiero una revancha Ah, mira, parece como si ya hubiese ganado Vale, parece como si ya hubiese ganado Pero, claro, le he ganado con Goku Vale, pues allá que vamos con Vegeta Vale, también tenemos el Super Saiyan Dios automático con Vegeta Vale, no hay comienzo No hay comienzo No, 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 no Es que Si no tenemos un buen comienzo Es que directamente voy a reiniciar Porque es perder el tiempo, ¿vale? Que sí, que no me cuentes tu vida Venga Si no tenemos un buen comienzo Eh, es tontería ¿Vale? Y el buen comienzo es Golpear nosotros Vale Y llevarlo a la ruptura No me ha ganado así, va, tío Dios, Dios Pues esto no es un buen comienzo Esto es destrozarme Sin siquiera haber activado la orejada ¿Sabes? Me voy a seguir un poco, ¿vale? ¿Qué me llevas esto, tío? Pues esto es Pues esto es que hace falta Eso es lo que es Madre mía La que me ha dado, chaval Eh, no, no Intentad, evidentemente A ver, tío Tengo que enrastrar al principio Si no Nos podemos ir olvidando Realmente ya El combate lo he ganado, ¿eh? El combate ya está completo Ahora simplemente estoy intentando Completarlo con mejera Tío ¿Por qué con ¿Por qué con Vegetta no puedo? Madre mía, tío Es que ¿Cómo es que va eso, sabes? ¿Por qué con Vegetta no me deja, tío De Golpearlo como estoy haciendo ahora, tío? ¿Por qué no me ¿Por qué no he podido hacer esto antes? ¿Veis? Se pira, tío Se pira ¿No? Porque se pira Es que Parece que tiene un ataque diferente, ¿verdad? No, no Y tenía que sin el pared, ¿no, eh? Tiene un ataque diferente, ¿eh? Y aquí todavía no han quedado Siquiime muy boleado, ¿eh? Voy a seguir combatiendo Está claro que No voy a ganar Está claro que no voy a ganar Pero bueno Voy a ver un poco Cómo son estos ataques Porque el de la Ira del Dios de la Destrucción Bueno, no sé si es ir o a furia ¿Veis, tío? Sé que no me deja, tío Es imposible hacerle el Hacerle un combo En condiciones A la mierda, tío A la mierda Como no escribes bien el primero Te golpean todas Como no escribes bien el primero Te golpean todas Tío Madre mía, ¿eh? Madre mía Este combate es difícil, ¿eh? Este combate es Realmente difícil No sé si ya le corten, la verdad Porque como Tampoco hay mucho más que hacer En este vídeo Para que no quede un vídeo muy corto Pues seguramente deje todo Todo lo que estoy haciendo Vale Aquí lo hemos conseguido Enganchar No te pidas, tío Venga, vale, vale, vale Lo estamos consiguiendo, ¿eh? Lo estamos consiguiendo No, por favor Ah, que había Que había conseguido bloquear reataque, tío Eh, no sé qué está pasando Joder, tío Joder, tío Es que Es que Hay que apurrar hasta el último momento Para esquivar la primera Y ya una vez esquivo la primera Ya entonces sí Esquivo las nuevas, ¿no? Pero Cuando esquivo y viven la primera Se las pube todas Eh, venga, la mierda Venga, la mierda Venga, la mierda, tío Este intento parecía que iba bien Parecía que iba bien Pero es que no sé qué pasa con Con Vegetta Que es que No me deja de hacer el combo bien, tío Y haciendo el combo De repente Me hace un ataque cargado ¿Lo veis? ¡Calla, tío! En serio Es que es eso De repente me hace un ataque cargado Me hace el ataque ese Del Furio de Dios del Rupión Que no me lo he hecho ni En el combate contra Goku Es que El combate está planteado diferente Cuando se enfrenta a Goku Y cuando se enfrenta a Vegeta Vale, estamos a punto De hacer la ruptura, eh No, 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 tío Tío, 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 tío No, 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 no Corre, corre Vale Le hemos hecho la ruptura La ruptura estando con la oleada, eh Creo que esto nos puede venir muy bien Pero lo vamos a ver con Vegetta Es que no sé si es que hago menos daño No sé Vale, vale, vale Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Que no toque, que no toque Es que, tío Es que mirad lo que me ha quitado En un momento de un combo de mierda, tío Mirad lo que me ha quitado en un momento De un combo de mierda Y ahora, vale Necesito esquivar esto, eh Si esquivo todo, ¿está bien? No, por favor, por favor, por favor Por favor, no, tío, joder Vale, tío Está con la última garra de vida, hostia Es que me ha hecho dos combos Dos combos me ha hecho y me ha matado, tío De dos combos me ha matado, tío Y yo le tengo que meter 400 golpes Tío, vaya tela, de verdad Vaya tela, vaya tela, vaya tela El combate este contra él No sé cuánto, cuánto, cuántos millones de vida tiene, tío Tiene 240 millones de vida Vale, vamos Ven, ven, ven Vale, vale, vale La clave es dejarle el aturdimiento justo Para hacerle la ruptura cuando active la primera leal Dios Que le estoy golpeando en la cara Y me hace la furia esta de la destrucción, mierda Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí lo hemos quitado bastante Vale Ya la hemos liado Ya la hemos liado, tío Con los ataques estos de mierda, tío Tío, si es que Si es que madre mía Tío Pues si estoy esquivando, tío Si estoy esquivando, joder Vale, estos ya son fáciles de esquivar, tío El problema es la esfera de destrucción Vale, y la mierda esta Digo yo que es fácil de esquivar Pero vamos a ver Que acabéis ya, tío Que acabéis ya, joder Que acabéis ya Que acabéis ya, tío No voy a llegar al aturdimiento Vale, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, tío Perdón, no sé esquivar ese ataque No sé esquivar ese ataque No sé esquivar ese ataque, tío Que como me hace Como estoy Voy a salir, voy a salir Porque me ha quitado ya La primera barraca si entera Estoy atacándole, tío Es que el combate es diferente Es que es otro combate, vale Es contra builds también Pero es otro combate diferente, tío Es otro combate completamente diferente Al de Wamp A ver si se hicieron Por lo menos así lo considero Es que no es un combate para nada, tío Es que es para nada No puedo dejar que me quita la primera barra Con una bola de builds esta de mierdas Que me está tirando en la cara Cuando lo estoy golpeando Es que esto no me lo hace con Goku Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo A ver, hola, buenas Tío, tío, ¿qué pasa? Vale Vale ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda Que le estoy atacando en la cara Y me hace esto, tío? Vale, pues le hace Me he cubierto de todas Me han quitado menos De lo que me quitaría No, no, ven, ven Venga, Bill Nos vamos acercando al rugimiento La clave es que ahora la oleada Y ahora la rotú Que es lo que está pasando ahora mismo ¿Pero no lo estoy golpeando o qué, tío? Vamos a ver Es que no entiendo nada No entiendo nada De hecho el destino de calor divino Dios, me lo he estado golpeando Si estaba a punto de hacerle la rotura Tío Pero si es que mirarle Mirarle el aturdimiento, tío Pero si no tiene barra, tío No tiene ganas Me toqué los huevos, tío Pero si, si me tocan los huevos Tío, esto es que me está haciendo un superataque Esto es que me está haciendo un superataque Al principio, tío Este combate es dificilísimo, tío Porque es más difícil con Vegetta que con Goku, tío ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto? ¿A quién se le ha ocurrido esta idea De complicar el combate más como si no, que con Goku? ¿Por qué motivo exactamente? Ya, no sé si No sé si es que yo tengo más chetado a Goku o lo que sea Pero yo noto como que Como que con Goku me tomas daño, ¿sabes? Entonces, si tengo a un Goku que es más fuerte Si tengo a un Goku que es más fuerte Que Vegetta Y encima del combate de la fiesta Lo vamos a complicar más Que... ¿A qué estamos jugando, sabes? Vale, me he comido la mitad de los golpes Lo vamos a agreglar más Estoy callado porque estoy bien Y no me voy a concentrar económetro No tiene ni piel ni cabeza, tío, que voy a morir otra vez. Esto, sinceramente, creo que voy a hacer un intento más. Si tiene dos amigos, no me ha gustado este calentar mejor en la cabeza. Así que después de este, que voy a morir evidentemente, voy a hacer un intento más. Y si eres un intento más, no consigo ganar. Venga, 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 venga. Venga, sí, venga, lo que he faltado. Empiezo a tirarme esferas de destrucción y mátame. Todavía no sé cómo se esquiva este ataque. Todavía no sé cómo se esquiva este ataque. Bueno, lo dicho, último intento. Último intento siempre que me permita tener un buen comienzo. No siempre que me esquive y me tire alguna bola de builds y nada más, comenzar el combate. Porque es que eso con Goku no me lo hace. Lo que no entiendo es eso, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Más dificultad con Megeta. Pues no lo sé. No lo sé, pero hay claramente más dificultad con Megeta. Y si no he competido con Megeta, pues mira. Mira, hasta esa altura me va a dar bastante valor. Gracias, lo digo. Es que no puedo meter un combo, tío. No puedo meter un combo porque me carga un ataque. O me hace un superataque así de gratis, sin nada. Vamos a esquivar esto. Esto es fácil de esquivar. Esto en principio también debería ser fácil de esquivar. Esferas de destrucción, venga. Vámonos aquí. ¿Qué hacer? ¿Me la vamos a hacer tirar? Me la vamos a tirar y me la voy a comer, como siempre. ¿Por qué no se esquiva en ese ataque? ¿Qué? Bueno, me han conseguido cubrir algunas, pero... Si es que en ese ataque no ha conseguido ni siquiera hacerle la ruptura, tío. Si no, no hay algo más ruptura, es imposible. Hay uno de los conocimientos que es para recuperar salud mientras estás en el modo aleado. Pues al final las esperas de destrucción esas Simplemente Cubriéndome a tope Vale, 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 vale Vale, vale, vale Este juego es mucho más de defenderte que de esquivar No, que de atacar Vamos a ver Me ha quedado aturdido después de acabar con la oleada, tío Vamos a activar nosotros la oleada ahora No sé para qué va a servir esto, pero vamos No sé si va a servir más de algo Déjame golpear Déjame golpear, déjame golpear, Bill Vale He conseguido aguantar Vale Mirad cómo lleva la vida, tío Tío, me he metido aquí abajo, aquí abajo no me das Aquí abajo no me das, ¿eh? No, no, no Aquí abajo no me das, ¿eh? Hostia, se acabó de descubrir un truco, ¿eh? Por ahí sí me da, por ahí sí me da Por ahí sí me da Me va a matar, me va a matar Estoy muerto, no sé qué me meto por aquí detrás ¿Qué me he podido meter por aquí detrás? ¿Dónde vas? ¿Has atravesado eso? ¿Has atravesado? Unas rocas del juego Madre mía, me ha llegado una esfera de la nada En fin, no sé si intentar el... Mira, voy a intentarlo una vez más A ver si... No sé, intentando con la oleada Intentando con la oleada Incluyéndome las esferas de destrucción A ver qué podemos hacer Tío, no, a ver, a ver Este intento lo cuento porque me ha quitado la primera barra Porque no me he cubierto bien Pero, tío, es que este juego, de verdad Este juego y este combate, tío, de verdad Es un poquito locura, ¿eh? Último intento Si no ocurre nada Vale Joder Smills Un poquito pesado, ¿eh, crack? Un poquito pesado, ¿eh? Un poquito pesado Un poquito pesado Venga Aquí va Pegamos 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 No hemos conseguido atacar Un poquito de nuestro ataque Vale, vale, vale Estamos cerca de hacerle la rotura No, ni rotura ni mierda Vale, pues ha salido claramente mal Ha salido claramente mal Me va a golpear una vez Me va a golpear otra Me va a golpear una tercera vez No sé de qué me ha golpeado la tercera Paso de este combate ¿Vale? Queridos amigos Paso de este combate Ya va a media hora Hemos hecho el combate con Goku Con Vegetta lo hemos intentado Ha habido un intento que me he quedado cerca, creo Con la última barra de vida de Bills Pero es que sinceramente Paso Es que paso de combate Porque el combate es Dificilísimo Tampoco es que me vaya a ganar nada Por completarlo Simplemente pues es hacer el combate Es ganar el combate Es por sentir la satisfacción De haber ganado el combate Pues nada Pues no voy a sentir esa satisfacción De ganar el combate Sino que Paso Paso Prefiero vivir Sin ganar ese combate Y vivir más tranquilo Y más contento En fin Con esto terminamos Con el DLC Dragon Ball Z Cacar Del primer DLC El de ¿Cómo se llama? El despertar de un nuevo poder La parte 1 Y los siguientes pues ya veremos Pero seguramente uno sea para El Super Saiyan Blue Y otro sea para un tema distinto Seguramente Tiene toda la pinta Así que nada Dejamos esto por aquí Espero Que os haya gustado este episodio Con esto Dejamos el DLC Y ya bueno Pues subiré el segundo DLC Cuando salga Básicamente Pero cuando veréis esto Espero que dentro de poco Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós